Rogelio Sarasúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, anunció que el distribuidor vial de salida Salamanca ya se encuentra en un avance del 92%, por lo que en las próximas semanas se podría llegar por fin a su culminación. Con eso mismo, se buscará beneficiar al tránsito diario, que es de al menos 125 mil vehículos. Comentarles, tenemos un avance de obra del 92% en esta obra que tiene un tránsito diario de 125 mil vehículos, la verdad es un nodo ahí principal en la ciudad de Morelia, por ello es que prácticamente consideramos a la totalidad de la población como beneficiario. Con dos fuentes de financiamiento, tuvimos Fondo Metropolitano, que es un fondo que existía de gobierno federal y el complemento del recurso estatal. La parte de Fondo Metropolitano ya quedó comprobada por completo al 100% de esa inversión y únicamente ya lo que está haciendo eso con los recursos estatales. La que sigue, por favor. Y aquí vamos a poder ver los flujos de cómo venimos. Tenemos la parte del centro hacia el mercado de abastos, salidas Salamanca y Estadio. Y no sé si le pueden dar otro clic. Ok, creo que esta la tenemos en PDF, ¿verdad? Bueno, aquí lo que quisiera mostrar es cómo están los flujos. Estadios, principalmente cuando se viene desde el Pípila, desde el centro, entran por la parte del deprimido y del deprimido por debajo entran a un túnel y van a dar la vuelta izquierda rumbo al estadio, pero por abajo, es lo que se está haciendo un túnel. También cuando vienen de la salida Salamanca y van al mercado de abastos, igual van a entrar por el deprimido y ahí van a dar una vuelta izquierda rumbo al mercado de abastos, pero por un túnel. Entonces, eso no estaba considerado en el proyecto original y es también parte de los ajustes que se han estado realizando. El titular de SCOP detalló que la inversión fue de al menos 583 millones de pesos derivados del Fondo Metropolitano, además de que recalcó que firmaron un convenio adicional con la actual empresa encargada de la obra para que en las próximas 10 semanas se pueda concluir. La parte del Fondo Metropolitano, que son los recursos federales, allá quedó cubierta, por lo cual ya estamos cerrando nosotros el ciclo también de lo que tenemos con la Secretaría de Hacienda para la comprobación. Lo que estamos haciendo con la empresa es que se hizo un convenio adicional, ahorita por 10 semanas más, que es lo que tenemos para poder concluir. Lo que también, el tema de la fecha de conclusión, el día 14 de este mes se va a lanzar el proceso de licitación, gobernador, de lo que tiene que ver con el bajo puente. El proyecto original no consideraba mesetas de cruces seguro, ni el tema de ciclovías, ni tema de espacio público, ni iluminación. No tenía nada de la integración de espacio público, ni cumplía con lo que es la ley de movilidad y seguridad vía del Estado de Michoacán. Entonces, eso es lo que ya retoma la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad para iniciar el proceso. Entonces, ahí sí nos llevaremos algunos meses para esa parte. Nosotros estimamos, gobernador, que por ahí, finales de agosto, agosto, más o menos, nosotros ya tenerlo. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer antes? Es igual que lo hicimos en Mil Cumbres. La parte, exactamente, empezar a abrir los tramos. Necesitamos terminar los colados que tenemos del bajo puente para ya empezar a dar los pases por el deprimido. Todas las vías están abiertas y necesitamos concluir esa parte para que empiece a agilizar el flujo. Entonces, es la estrategia que tenemos. Para terminar, el funcionario explicó que se construirán cruces seguros para los peatones que circulen en la zona, por lo que se espera que para septiembre se pueda tener terminado todo el tema vial. Adrián Vargas en las imágenes. Carlos García. Noti 13. Let's see. ¡Gracias!